Le van con esos chingadas, Mario explicó el dicho de que P.I.R.I.T. quiere manejar, joder, gordo, miren, le quité la tijera a mi compa, le metemos turbo, chingada, margéfico la chingada, eh, compa, vieron la cosón con los pinche lentones, algo bien, oye, si te queda manejar la tijera, ahora un rato, mira, si, 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 para el cooperador, va, compa, le dije, a ver, dame el volante y salgase para afuera, está haciendo un calorón, como me dijo mi compa, oiga, me va a chingar, pues si esto me dijo yo, a ver, no averigüe, le dije, quédese para allá y dame el volante, la agricultura es un albor, para lo que he escuchado, me la va a prestar la triadora, mi compa, vamos a ver, vamos a ver si la hago o no la hago, aquí ya me explicó, de subir al banco, marcar el banco, y donde lo sube y donde lo bajo, aquí le vamos a pegar un jagerito, aquí andamos, aquí andamos, triando frijol, una siembra de mi abuelo, aquí mi compa nos prestar la triadora, nos tiene confianza, porque prestar un aparato de esto, no está fácil, creo que esto le costó, 6 millones, 8 millones de pesos Si está bajo, pues Ay, no te vas nervioso No, no, di algo, di algo, no quería ver, que es muy bravo No, pues, que creo que viene el chino tuyo Ay, el chino De puras ganas que tenía de ponerme sombrero y botas de este me invitaron para acá para el rancho ahora bueno ayer me dijeron que viniera ahora y dije pues aquí voy a aprovechar me pongo las botas del sombrero porque tengo como dos años como la ponía se la pusiste porque hay mi tata para los ranchos y se va a poner bueno el vídeo de que se va a tratar algo bien se va a poner aquí llegamos al destino donde andaremos rito porque sabemos que la gente pero está perro para acá aquí vamos a mostrar lo que vinimos a hacer a cosechar frijol a trillar el frijol con la maquinita de esa la cola bolsín la novesita el hija su chingada madre valen como unos 6 7 8 millones de pesos no se cuantos valen a ver cuantos es una Lamborghini ahí a ver cuanta gordo una Lamborghini y un cincarron de esos una Urus si pero por la Urus puro tira barra y esa mas le saca provecho pues si mord miren chuladas si illustration theriot ai gordo enséllale tu outfit a la gente a la gente gire monter- viejo es ese outfit ranchero eh botitas süte botas 거예요 porque es syt porque tengo el empeine alto y no me entra lo que está en las otras botas pero yo era pero tú andas como si anduviera mi compadre aquí vamos a echar a la loca cámara de nosotros que le encanta andar embotado el viejo le encanta estar embotado muestra muéstrales como ando a ver lo voy a mostrar como ando no derrito nos va a enseñar a la gente miren, miren, botas, pantalón masquero, camisa de acá y allá de cuadros, sombrero elegante sombrero elegante y que hermoso está pero es parte de todos los que tienen parcelas, todos los que trían, todos saben que es un comezonero un solazo, donde te metes la sombra aquí, en que parte te pones en la sombra no hay sombra, pero con las sombras que traemos no va a ser un paro va a ver si no me agarro la cuadra para darle publicidad ahí de modelo que bien te ves que vine, te vienes muy guapo el día de hoy que hermoso como ya vieron, aquí andamos en el rancho, aquí en las parcelas y aquí anda con nosotros una persona que ustedes si deben de conocer pero tu que piensas gordo lo conocen ya viene llegando, ya viene ya viene el gordo de ese gordo, se lo vamos a mostrar gordo ya viene el troco que es el chino de mi tío que es eh? si, está guapo eh ay no te vas nervioso no, no di algo, di algo, no que la venga que es muy bravo no, pues que era que era que el chino tuyo se quedó sin palabras tú tienes para todo, vean mi hija si, yo tengo para todos ay, pero te falta la pistola eh? la agarra la pistola jajaja 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 hay una de las máquinas, no de acuerdo si Dios quiere si Dios quiere gordo algún día algún día vamos a comprar una yo de esas si, si, depende de dejar el Willy que la chingamos no, de verdad así de juguete ya la tengo ah, ya la tienes? ya tengo una una máquina es una triadora y yo tengo una en la casa la necesita bien chingona eh, pero no necesitas ni que esa chingada madre si, no necesitas ni que comprar cero kilómetros chingada madre primero Dios, algún día ahí viene llegando el camionón ahí viene el Walven en el canal de echa el grano ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene muy llenita muy llenita muy llenita muy llenita muy llenita pero ahí que acaba de salir de internet ahí viene muy llenita ahí viene el Walven lo estoy limpiecito una vez que esta se encochinado pero lo estoy limpiecito la plavada esta es la maquinaria ahí va el camionón miren muy bien esta plavada siempre trae su su maquinaria viene al tiro guardaracito ahí con mi compa guarda 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 hasta guapa hasta guapa si oye la maquinaria cu in연ita Ahorita nos vamos a subir, nos vamos a platicar con mi compa de adentro Y andamos arriba de la máquina, miren plebada Mira, mira las abandijas de esta, mira Miren bro, que chulada, si sale el frijol, que nos comemos ya los frijoles de puerco y todo Aquí esos del grano se ponen para acá, miren Ahí atrás llena la torva, la pinche triazón, ahorita la van a cargar ahí en el carro La gente que dice en el área, a gusto como jefe, que guapo se mira el video, miren Como jefe y no más tranquilón Le van con esos chingada madre, explicó el dicho de que P.I.R.I.T. quiere manejar Joder gordo, miren Le quité la triazón a mi compa, le metió un turbo Su chingada madre Qué placo son los que va manejando el aparato Mi brujo y placo son con los pinche lentones, algo bien Si te queda manejar la triazón Si, 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 si para el operador va Mi compa le dije a ver, déjame el volante y salgase para afuera, está haciendo un calorón Cómo mi compa Oiga me va a chingar, pues esto me dijo yo No, 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 no averigüe, le dije a vése para allá y déjame el volante Y no le pregunté nada, le quité el volante caliente Y aquí andaba pruebas, me faltan como 82 hectáreas Pero pues no hay pedo, no vamos a pegar el tiro Todos el día le vamos a dar Hasta que alocheca Hola Maren Este gordito, miren No, un poquito más rezo Porque no está perdiendo el café Vos si pareces experto, hijo de la chingada Si tengo puerto, si tengo puerto de operador Si, la de esta sirve Tranquilo, a los que vayan a trillar algo, me echan en gritos Y en caliente le trillamos la tirita, plebada Si yo le entiendo todo No me gusta tirar mucha barra porque la gente me ataca Pero, ya andamos chingazo, plebada Si, hay chance que me enseñe ahorita a manejarla Y yo te enseño, es más de 8 años policiaca ahorita Todo lo vamos a hacer en ella Este, vamos a remangar el monte No vale, plebada Aquí ya sacó el tubo para descargar, miren Va a descargar la tolva, todos los granos que están aquí Lo va a echar allá al camión para que lo lleve para la bodega, para la semillera Muchos van a decir, ay, si, pendejo, no vamos a saber Pero pues mucha gente no sabe, plebada Miren, así la vacía Va y otra vez recorre los surcos Y en otra vez la tolva Y la vuelve a vaciar hasta que se llene el camión Miran, hay un agosto en el aire el viejo Ahorita le quité un volante Le quité el volante el resto a mi papá para pisionear Me dijo, oiga, ahí tengo otra parada, amigo, para que la pilotee usted No, no tengo tiempo, pero más delante veamos, dije Ya me quería agarrar el piloto el viejo Le aplaude, hermano Bueno, aquí seguimos, plebada, miren, aquí seguimos Por aquí, entre el frijol Y acá sale ya el puro grano, miren Qué bonito se ve, chico, un chorrote Nunca no tenga precio el hijo de la chingada ¿O no tiene precio ahorita? 22 pesos ¿Y el precio bueno? No, no vale verga, poca palabra No, no vale verga La agricultura es un albur Para lo que he escuchado Me la van a prestar la triadora a mi compa Vamos a ver, vamos a ver si la hago o no la hago Aquí ya me explicó Subir al banco, bajar al banco Y donde lo sube y donde lo hace Aquí le vamos a pegar un jagerito ¿Como si no metes la de adelante? No, solo y para adelante Y ya está igual Me acelera Otro Otro Venga, va a triar Tierra, aquí mi compa me perdona Me perdona triador y le vamos a dar Se bajó tu ¿Cuál viejo? Bueno, la dejó sola triando No vamos a ser agricultor Si Dios quiere El Casey triador El Casey de la suerte Vamos a comprar uno de estos gordo Más para adelante Ahí está la chorrera Nunca me imaginaba un aparato de estos gordo No está fácil No está fácil Qué bonito de mirar ¿Todo va bien mi hijo? ¿Todo va bien? Todo va bien bonito Al parecer todo va bien mi hijo No, no, no No, no Ahí va cayendo todo el gran machín Aquí andamos Aquí andamos Triando frijol En una siembra de mi abuelo Este Aquí mi compa nos prestó la triadora Nos tiene confianza gordo Porque al prestar un aparato de estos Creo que esto le costó 6 millones, 8 millones De pesos La suma Un aparato de estos Cualquier manguera se le revienta gordo Bandas creo que tienen Y le valen un billete Cadenas y no se que chingado Le valen un billetito Ahí pues está todo el equipo ahí En mangueras Fierro de todo Aquí andamos grabando algo diferente Algo diferente a la normal Hoy no fueron policiacas No fue remangar montes No fueron bromas Fue cosechar Triar el frijol Aquí está el rancho Así está el rollo Con la trillada Aquí nos vamos a bajar Les voy a mostrar la La triadora La triadora por fuera Grande tiene una torbuena Grande lija la chingada Le caen como 5 toneladas o 6 ¿Cuántas toneladas le caen arriba? Le caen 7 de maíz Y del frijol Nomás le echamos 5 Porque se revuelca Se revuelca Voy a escuchar a mi compa Mi compa Es experto la neta Mi compa lo conozco ¿De hace cuántos años? Hace un total de años Yo tengo 26 años Empecé a convivir con él Hace como unos que Más de 10 años Fácil Hay como lo ven Trenquillón Está pirata igual que uno No crean que no La neta Se le agradece La confianza La trocona La trocona La triadora Se la vamos a quitar otro pedacito No crean que no Ven No crean No crean que no No crean que el pan Estaba De gran ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchos niños a lo mejor no saben exactamente cómo sale el frijol O sea, los comen puercos ya, guisados y eso, pero no saben de dónde salen No saben de dónde salen, ni cómo se entrian, ni cómo se procesan Así está plebado Le vas a parar la máquina un rato porque Vamos a mandar a traer botana ¡Mira qué duele por acá! ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué onda, maldito? ¿Cómo estás? Me sonará como 5 minutos No, no, no se interesa el teléfono, ¿qué interesas tú? Oye, vende, ¿por qué te da vergüenza de ir por acá? Ya sube que ahora es un chico operador ¿Cómo? Sube que ahora es el bueno de la película, eh Vamos a un bowl en el centro, una carnita asada, un café en la noche, algo Ay, no, lo intimide mucho el maldito, mejor me voy por acá Qué vergüenza con él Este gordito, esta gordita que traigo a todo el mundo desde el día de hoy A nadie le ha pegado el día de hoy A nadie le ha pegado Pero pues anda Mario A uno le tiene que pegar Anda Mario Ay, 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 andate valiente, vámonos para la máquina pues ¡Pompetón! Así me gustan de camisita De camisita me gustan Me han pedido como 15 pesos a los años Yo no lo he pegado así Ay No, no lo voy a pegar un hueco Bueno, ahorita en la otra vuelta me hablas, eh Bueno, Juan, pero caigo la suerte ¡Ah, un lado, hermano! Hey, hey, ¿para dónde vas, mija? Hey, cálmate, cálmate Vámonos, Eduardo Siempre me convenció, eh ¿Cómo? Bueno, vamos a dejar una vuelta nada más A ver Ay, qué bien, ¿hace desconfiado? Sí el señor es un señor de prestigio y que esto amigo de hace 10 años tu crees que te va a faltar respeto? jamás lo haría de él es que leal no lo confío de ti si calmate me está dejando ver como una cualquiera te pasa, no le hagas caso a los isqueles si le encargo leal no? si está bien, no te van a estar nervioso está en la mujer esta llegado con ella esta huella de atria no puede faltar la buena guatana pues ya llegó que va mire ¿dónde está el otro la carnita? y acá está huey ya te traje huella porque te andabas desvielando que chulada pura hambre es algo clásico la estriba oye pariente a mi prueba la carne te gusta esa espuma muere prueba la gorda un kilo de tortilla no quiero gracias esta casa es de unas vaquitas que usted tenía ya guardadas ¿se acuerda? no, lo único que me la atrasaron si chingó a su madre la Petra y la Luisa así le decía yo ¿a cuál? a la vaquita una vaca espinta que tiene ahí y los pollitos estos también ahí se lo fuimos y se lo agarramos al corral ese se fue el pollito pío el mal del puerco el famoso mal del puerco el mal del puerco el mal del puerco ya mero, ya mero donde la echamos quedan 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7 chorizos quedan ahí esta ahí esta ahí esta la máquina Pero viene otra vez Siren. Allá está el que hay Siren, que lo voy a apretar monos. Es el aparatón que perro prueba de la agricultura. Es una chulada. El perro se viene de aquí. Ahí viene el que hay Siren. Terminamos gordito. Terminamos. ¿Ya se terminó toda la tierra? Terminamos toda la tierra. Como pueden ver, aquí está descargando la trilladora. ¿La última tolva? Es la última tolva que echamos. Fueron dos surcos, dos chorizos. Y si siempre fue algo, lo pueden observar. Terminamos gordito. Ya no la echamos. Yo pido esto al respecto de esta experiencia. ¿Ya habías hecho esto? Sí, pero la neta esta perro tenía mucho tiempo sin hacerlo. Sí, pero me explico que si ya habías manejado la trilladora. Ah, la neta nunca, la neta nunca. Pero esta perro, la neta me gustó. ¿Pero qué se siente? Es una sensación muy bonita y única. Una sensación única, la neta. Esta perro el rollo. Sí, pero una yonquilla muy bien perro. Sí, pues la con la bochi y la perrona nueva. ¿Pero quién es el que la trae? ¿Eh? Pues ya sabe que está bien guapo. Hola amigos. Aquí estamos venizando que ahora yo acabo de venizar el video. ¿Qué dijo? La última tierra de frijol, tío. La última tierra de frijol. Al parecer parece que le rindió. Yo creo que le daría algunas... ¿Unas tres? Dijo que le daba tres. No. Algunas tres, cuatrocientos. Creo que le daba tres. Tres y media. La de ayer dio tres, trescientos. Y esta dio como tres, cuatrocientos por hectárea. Oye, tío. Tío, y recuerden aquí a la plebada. Cuando mandó a los play, ¿qué les dijo? Dijo, no, no. Le pegué una chinga de la verga. Almanay. Pero el problema que hay es que... El problema que hay es que... Fíjate viendo. Hay mucha gente que sabe bien que yo soy el tío Toyo original. Yo no soy el tío Toyo. Yo estoy en mi tío Paquemura. ¡Ja, ja, ja! Un saludo para Tijuana. ¡Ja, ja, ja! Para Sacramento. Para Bequefil. Para el Pantado. Para adelante. Tío, pero ¿cómo le dijo los play ese día? Díganle aquí a la plebada. No, lo traía, lo traía, lo traía, lo traía, lo traía, lo traía. Y vamos a hacer la verga contra su chingada madre. ¿Qué piensan a la verga? ¿Qué rollo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! De acuerdo yo no estaba yo. Y también me vieron a pegar una chingada. Sí, así es. Así está el rollo. Aquí ya terminamos de trillar. ¿Cómo que ya terminaste de trillar? Sí, yo andaba trillando. A mí me la prestaron. Sí, sí, sí. Yo andaba trillando. Sí, sí. Como pudieron ver, aquí vieron a mi tío Juan. Vieron ahí en la serie. Mandando a la verga a todos. Mandando a la verga. Que le vale verga. Que le vale verga. Para que sepa. ¿Eh? Pues ya llegamos aquí al rancho. Estamos a las afueras del rancho. Aquí en las parcelas. Aquí andamos en Chinitos Angostura. Ya venimos al gordito y yo. Y para los que no sabían. Aquí está el ranch roll de Chinitos. Miren cuando nos toman una tomita. Esta es la sucursal del ranch roll de Chinitos Angostura. Tiene su terracita. Tiene su aire refrigerado. Y pues. La neta. Yo he comido aquí. Los tres están bien buenos pues. Pero esta es la matriz. Como que sabe. Si sabe diferente. Mi perro la neta muy bueno. Algo bien. Algo bien. Algo bien. Fierro gordito. Fierro. Es todo por ahí en Chinitos Angostura. Es todo por ahí en Chinitos Angostura. Es todo por ahí en Chinitos Angostura. Pero vamos a seguir viniendo a hacerles contenido. Algo perro. Tu que piensas gordo. Si la neta esta perro para acá. La neta. Es que Casey tiene rato caliente. Que quiere venir en los aparatos. En la moto. No se en que. Pues va a ser un contenido algo bien. Bien. Vamos a venir a agarrar cura con mi tío Juan. Tu que piensas. Si la neta se agarra un cura con el viejo. Está alterado el viejo va. Está re mangado. Plevada. Pues así le finalizo este video. Donde vivimos por mi rancho. Trillando. Cosechando. Como le quieran llamar a él. Frijol. De las tierras de mi abuelo. Se puso bien el videito. La neta Plevada. O que bonito. Si se puso bueno el cotarreo. Y. Se viene mucho contenido en ese rancho. Chinito Angostura. En el canal del jefe. En el canal de Kevin. En todos los canales. Si yo quiero algo bien. Contenido chilo. Así es Plevada. Para que esperen. Más contenido allá en el rancho. Agarrando un cura con mi tío Juan. Naciendo desmadre. Muchas gracias por su apoyo. Y seguir sumando. Au.